Bueno, hoy con nosotros tenemos a Cristian Pobea, jugador del Real Betis. ¿Qué tal Cristian, cómo estás? Buenas, ¿qué pasa? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Bueno, lo primero, ¿qué valoración hacéis de este inicio de temporada? La verdad es que bien, porque el equipo es bastante nuevo, vienen muchos jugadores de fuera, más los que hemos subido del filial y la verdad es que hemos ganado en dos pistas muy complicadas y empatados en Córdoba, como hemos ganado en Cartagena y en Inter y la verdad es que muy bien, estamos todavía conociéndonos, por así decirlo, aunque ya el equipo está cada vez más fuerte y la verdad es que muy bien, mi valoración es buena. Y bueno, tú a nivel personal, ¿qué tal te encuentras? La verdad es que me encuentro bastante bien, lo personal bastante bien, ayudando al equipo en lo que necesita y aportando mi granito de arena. Y bueno, para el que no te conozca, ¿quién es Cristian Pobea? Cuéntanos. Pues la verdad es que Cristian Pobea es un chico muy sencillo, súper cariñoso y la verdad es que es muy amable, en plan me acerco a todo el mundo, todo el que me necesita me puede llamar y así soy yo, Cristian Pobea. Bueno, ahora estás jugando en primera división, pero ¿cuándo empiezas tú en este mundo del fútbol sala? ¿Quién te anima? Pues me anima un amigo de mi barrio que él jugaba a furgo sala, yo jugaba en ese entonces a fútbol y la verdad es que yo empecé a jugar distrito, empecé distrito en mi barrio y combinaba distrito, fútbol sala y fútbol normal, por así decirlo, fútbol 11, fútbol 7, hasta los cadetes, que los cadetes ya es cuando me meto en un equipo federado y ya desde ahí hasta el día de hoy. Y bueno, vosotros al final viajáis mucho, ¿cómo llevas tú a nivel psicológico el viajar tanto? La verdad que bien, es verdad que hay a veces que son muchas horas de autobuses, por ejemplo, esta noche salimos a Ribera y son muchas horas de autobuses, pero al final vas dormido y casi que no te enteras y si estás despierto te pones a hablar con los compañeros, la verdad que es lo que te digo, hay un grupo muy bueno y sinceramente se llevan muy bien los viajes. Bueno, yo te quiero preguntar por la relación que tienes con Bernat, con Povil, que ha sido gracias a él por lo que estás aquí, ¿qué relación tienes con él? La verdad es que tengo una relación muy buena porque en el europeo fuimos compañeros de habitaciones y entonces la verdad es que tengo una relación muy, muy, muy buena con Bernat. Un gran amigo. El otro día cuando hablé con él, vi una foto con Nacho Torres, que tenía Bernat, y yo le pregunté a quién iba a traer yo la semana que viene. Me dijo que te trajera a ti y Nacho se puso un poco celoso por eso. Es normal, es normal. La gente no tenía un poquito de celos porque al final, donde estábamos él y yo, quería venir todo el mundo porque al final los dos somos bastante parecidos en el sentido de estar todo el tiempo haciendo gracias, somos los dos muy alegres, todo el tiempo haciéndonos bromas. Y la verdad es que en esa selección había muy buena piña y la verdad es que venía siempre a nuestra habitación a jugar a play y a todas las cosas, tú sabes, cosas que se quedan para siempre, ¿sabes? Y bueno, ¿cómo recibes tú la llamada de la selección? ¿Dónde estabas? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que yo jugaba en Alcalá en segunda vez, que estaba como a 15 minutos de mi barrio, y venía mi entrenador a por mí, Víctor Bisuete, y la verdad es que cuando me monté en el coche me dijo, tengo una sorpresa para ti, te vas a ilusionar mucho, claro, yo, como, ¿qué puede ser? Yo no me esperaba que era la selección española, cuando me dijo de que me había convocado la selección española, la verdad que fue un, no sé explicarte, fue como, madre mía, no sé qué hay más, ¿sabes? No sé explicarte porque al final vengo de un barrio muy humilde, y cuando me dijo que me había llamado la selección española, fue como un chute de alegría, la verdad. Y bueno, ¿cómo eres tú como jugador? ¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Mi mayor virtud es el uno contra uno, es el encarar arriba, y el mayor defecto yo creo que puede ser la defensa, que me cuesta un poquito más, pero la verdad es que ahora, ahora estoy mucho mejor en el defensa, y mi defecto sería ese, el defensa. Y bueno, yo ahora a ti te quiero preguntar, de tus compañeros, ¿con quién es el que mejor te llevas? ¿Actualmente en el Betis? Actualmente, sí, en el Betis. Con Charly, al final Charly es de mi barrio y somos los dos uña y carne, nos conocemos desde muy chiquititos y él y yo somos como hermanos. Y bueno, de los entrenadores que has tenido, ¿quién ha sido el que más te ha ayudado? Cuidado con lo que dices, porque igual el sábado no juegas. No, la verdad es que me han ayudado bastante, desde Puli hasta Bruno, cada uno me han enseñado sus cosas y la verdad es que cada uno han sacado lo mejor de mí, por ejemplo, Bruno ahora está sacando lo mejor de mí, tanto en defensa como en ataque, como en todo, pero la verdad es que he tenido pocos entrenadores, también te lo digo, y la verdad es que todos más, todos, es que no me podría quedar con uno, porque por ejemplo, Hosan, también, no sé, no me podría quedar con uno, la verdad. Dime, dime, dime. No, 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 que he tenido bastante buenos entrenadores, he tenido Hosan, Guille, he tenido muy buenos entrenadores, Bruno García ahora, que Bruno García, pues ya sabe todo el mundo del futbol sala como es, y la verdad es que es un privilegio poder haber tenido esos entrenadores. Y bueno, si tuvieras que pedir un deseo para esta temporada, ¿qué sería? Pues la verdad es que sería salvarnos lo antes posible y meternos en Copa, sinceramente. Nosotros queremos darle una alegría a la afición, y yo creo que el equipo está capacitado para pelear por la Copa, pero viéndolo del año pasado, sinceramente, salvarnos bien primero, y ya después pelea por Copa. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta, ¿qué te gusta más en el fútbol once, el Sevilla o el Betis? Esa pregunta no, soy aficionado del Betis, tengo el candel del Betis, soy socio, yo soy betico, pero desde muy chiquitito. He ido a pillarte, digo, igual es aficionado del Sevilla. No, 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 que va, mi familia sí, por parte de mi padre son sevillistas y por parte de mi madre son béticos, y yo soy bético, bético a hierro. Y cuéntanos, ¿cómo es allí? ¿Cómo se vive el Betis Sevilla de fútbol once? Esto, la verdad es que a todos los que nos estén escuchando, por favor, si pueden venir a algún derbi, los aconsejo, porque la verdad es que es una auténtica locura, es una locura. La verdad es que para mí también es verdad que soy sevillano y para mí es el mejor partido que hay en la temporada. La verdad, en respecto a ambiente, en el partido, porque al final, por mucho que el Sevilla siempre ha estado un pasito por delante del Betis, este año ya se igualan un poquito más las fuerzas, la verdad que este año va a ser un derbi, pienso yo, que bastante igualado. Y bueno, te trajo Bernat a ti, ¿a quién quieres traer tú que traigamos la semana que viene? Pues mira, Charly yo creo que puede ser buena cosa, ¿eh? Bueno, ¿tú crees que nos va a dar juego? Sí, va a dar mucho juego, la verdad que va a dar mucho juego. ¿Quieres que le preguntemos algo en especial de tu parte? Me ha pillado en blanco, ¿eh? Te pillado en blanco, bueno, ya improvisaremos, si no. Sí, me ha pillado ahora mismo... Bueno, por último, Cristian, ¿qué consejo darías a todos los niños y niñas que están empezando en este deporte? Que luchen, que luchen por su sueño, porque la verdad que es un deporte muy bonito, los animo a todos a que luchen, porque si se lucha, se cree, se puede llegar, la verdad que se puede llegar. Bueno, pues Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros, estaremos viéndote el sábado, que vamos como prensa allí, y mucha suerte. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por invitarme y por hacer este deporte muy grande. ¡Gracias!